¡Hola, YouTube! Proseguimos en esta guía, ¿vale? En el capítulo anterior os expliqué un poquillo cómo cambiar el avatar, cómo empezar un poco la banda, bueno, cómo empezar un poco vuestras habilidades y prioridades empleo y similar, y ahora me voy a centrar un poco en cómo proseguir la trayectoria para esta guía de planning de habilidades que yo hice, en la cual os explico un poco los roles principales, ¿vale? En el caso que os vayáis a dedicar a la música, uno de los apartados es el de artista, aquí esto es principal, ¿vale? Vosotros tenéis la banda y os la encontraréis como os la encontréis. En este caso, ¿vale? Lo primero que querréis es editar un poco esto, pues bueno pues yo aquí le voy a poner un nombre que es Altimira YouTube ¿vale? Y le vamos a editar el nombre En el género, pues aquí podéis elegir el género que vosotros queráis. Yo en mi caso como ya os expliqué, pues va a ser de música clásica y le damos a elegir género, ¿vale? Esto es así simple vista. La imagen, bueno si os recordáis, os pasé una imagen en la cual pues podíais ¿vale? La tengo aquí El banner de la banda es esta, ¿vale? Este es el tamaño de ancho y banda para crear una imagen para vuestra banda. Pondréis el link como lo pusisteis en el caso del personaje y os aparecerá aquí en este caso, pues yo no tengo de momento pues no lo voy a poner ya os lo iré enseñando, ¿vale? Básicamente, vuestro personaje ¿vale? Tiene unos roles, unos roles dentro de la banda y esto lo podéis ver aquí en miembros actuales de la banda Si sois más miembros, pues saldrán más y si sois menos, pues saldrán menos ¿vale? Los roles principales pues bueno, pues están aquí. Esto es pues si vosotros tocáis un instrumento o cantáis o similar, pues vais a ponerle un rol principal y un rol secundario Esto tiene ciertas habilidades. Yo en este caso si no me equivoco no tengo ninguna puesta a día de hoy ¿vale? Así que voy a empezar pues a ver lo ideal que en una música banda de música clásica lo que haga pues es tocar ¿no? Tocar un instrumento ¿Qué instrumento le podemos dar? Pues mira, en este caso vamos a poner el violín ¿vale? Y le vamos a poner que como prioridad él va a ser un violinista y le tenemos que poner un rol secundario En este caso pues mira vamos a intentar que combine el violín ¿vale? con baile Es decir es un poco abstracto porque aquí le puedes poner saxofonista y cantante yo primera voz y segunda voz En este caso yo me voy a centrar en estas dos ¿vale? En el de violinista y en el de bailarín Si aquí veis el planning yo en este caso pues para que yo pueda tocar violín necesitará un instrumento una habilidad básica y una avanzada que os lo voy a enseñar ¿vale? Aquí en el personaje yo no tengo ninguna habilidad para tocar el violín y tocar violín requiere de unas habilidades como ya os expliqué para comprar libros ¿vale? En este caso yo no tengo las habilidades libros aquí tendremos instrumentos de cuerda ¿vale? Pues que vamos a comprar de aquí este libro de instrumentos de cuerda pero también hay una habilidad que es la de tocar violín ¿vale? y tocar el violín ¿vale? Hay libros de todo aquí y compramos yo ahora tengo ya los libros ¿vale? Dices yo quiero aprender a tocar el violín porque yo soy violinista ¡pum! Te voy a decir no necesitas la habilidad instrumentos de cuerda básica ¿vale? Esto es porque hay algunas habilidades que tienen un cierto requisito en este caso sí que puedo aprender a tocar ¿vale? La con instrumentos de cuerda ya me dice cuántas estrellas necesito para las siguientes habilidades en este caso pues tocar el violín que es una de las que tengo yo aquí previsto ¿vale? ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues yo voy a cambiar mi prioridad en el capítulo anterior visteis que puse componer baladas pero me interesa más oye quizás ahora mismo el aprender instrumentos de cuerda ¿por qué? porque yo voy a poder utilizar este libro que ya he previamente comprado y me ha costado aquí un dinero comprarlo ¿vale? Esperad que utilizo esto vale pues no sé si funciona sí, correcto bueno de vez en cuando pues bueno os darán objetos y demás que os van a ser útiles ¿vale? en este caso esto es lo que yo os comento aquí en el planning de habilidades mi rol principal es el de violinista en el cual sus requisitos de habilidades como violinista es que yo sepa tocar el violín y para poder tocar el violín necesito instrumentos de cuerda básico para mejorar el violín en este caso pues hay un rol secundario aquí yo he puesto como ejemplo voz principal que requiere de canto pero de aquí hay una que es baile ¿vale? y aquí es baile baile profesional ¿vale? yo el rol que he elegido en este caso aquí como artista es violinista bailarín como violinista y como bailarín yo voy a necesitar las habilidades conforme a estos y hay una habilidad básica y una habilidad secundaria ¿vale? que en este caso pues son las que veis aquí esto es un ejemplo vosotros si queréis ser DJ pues DJ tendrá un rol distinto o si solo queréis ser bailarines y no queréis tocar instrumentos pues oye lo pondréis aquí ¿vale? el por qué he elegido yo violinista y es porque hay canciones ¿vale? en una banda tú tienes un repertorio vale en este caso no tengo repertorio porque no tengo canciones vale voy a enseñaros en discos porque aquí en discos sí que hay canciones ¿vale? esto es una canción ¿vale? las canciones en este caso vale estado de la grabación discos publicados vale pues vale no sale como yo quería enseñaros la canción familia blanca canciones ah que guay vale pues familia Radko canciones ¿vale? Radko ha compuesto varias canciones las canciones tienen un género y tienen un instrumento dominante ¿vale? las canciones tienen instrumentos por lo cual cuando vosotros vayáis a componer en el futuro una canción vais a tener en cuenta estos instrumentos que estos instrumentos vienen predeterminados por vuestros roles en vuestra banda en este caso ¿qué quiere decir? que yo cuando quiera una canción para mi artista esa canción va a tener que estar en música clásica porque mi banda es de música clásica y tendré que tener como instrumento predominante tal y como dice aquí instrumento dominante uno de los cuales sea mi rol principal ¿vale? en este caso si yo quiero componer una canción va a tener en cuenta el violinista y el género musical en este caso el ejemplo de la de Radko ¿vale? esta canción tiene dos instrumentos dominantes ¿por qué? porque la banda en la que estoy tiene dos miembros por lo cual esa canción va a ser cantante principal y violinista en este caso o debería serlo así ¿vale? en este caso pues no porque es una canción antigua en la cual pues actualmente no es así pero debería ser así ¿vale? si somos tres miembros pues tendremos que tener tres instrumentos dominantes que coincidan con el rol principal de cada uno de ellos en la banda ¿vale? pues violinista saxofonista en voz principal y tal y todas tienen que coincidir con el género esto son cosas un poco más o menos avanzadas ya os digo si hacéis las guías las guías disponibles en las de música en componer una canción en la banda del garaje y en crear un repertorio os lo explica mucho más extendidamente ¿vale? pero mirad ya que estamos voy a intentar entrar en la banda del garaje la cual nos va a enseñar una habilidad ¿vale? yo activo una guía os recuerdo las guías están aquí venís a guías disponibles y buscáis la guía ¿vale? yo la que voy a hacer es la banda del garaje y activo esta guía ¿vale? en esta guía pues se hace una pequeña explicación de lo que es ¿vale? por lo general crear un artista o unirte a un artista en este caso si habéis empezado desde cero ya os ya estaréis unidos a un artista ¿vale? si no pues vendréis aquí y aquí nos aparecerá este menú y os aparecerá otro que os dirá crear un artista tú creas un artista como quieras y luego lo puedes editar y modificar a tu antojo ¿vale? yo ahora me vengo aquí activas y en este caso nosotros el paso número uno ya lo tenemos que es crear una banda ya la tenemos ¡pum! saltamos al siguiente paso ¿vale? clasificaciones del artista ¿vale? pues aquí te dice que todos los artistas tienen una clasificación dependiendo de cómo son buenos tal bueno estos lo leéis tranquilamente y una vez habéis leído esto pues le das a saltar al siguiente paso es un poco de explicación de todo lo que yo os estoy diciendo pero no no es básico ¿vale? lo mismo un artista puede tener uno o varios miembros los cuales os podéis dividir las tareas hay uno que es el líder y otros que son los miembros normales como máximo puedes tener dos líderes y el resto de miembros si por lo que sea los líderes abandonan la banda pues si hay más miembros esos miembros ascenderían a líderes automáticamente pero son opciones ya más avanzadas de momento pues bueno para que lo sepáis venís aquí lo leéis con calma si os interesa los roles es lo que os acabo de explicar ahora mismo así a simple vista ¿vale? rol principal rol secundario son importantes a día de hoy pues ¿por qué? porque la banda necesita unos roles y demás ¿vale? esto en este caso pues bueno pues no puedes pasar de esta lección hasta que tú hagas lo que yo aquí digamos uy pues ¿vale? volvemos aquí miembros actuales banda miembros actuales y dices pues no yo es que bailarín no quizás en vez de bailarín quiero que cante ¿no? a la vez que toca y tú le das a cambiar roles pum y ya está ¿vale? entonces nos venimos otra vez a guías aquí a guías activas y una vez hemos hecho esto ya nos ha saltado de paso ¿vale? en el instrumentos dominantes que es el paso ya decís uy pero si ya ha cambiado ahora lo que os voy a decir es que añadáis canciones al repertorio ¿vale? en este punto podéis coger canciones de otros artistas y añadirlas va os voy a enseñar esto para que lo veáis ¿vale? yo me vengo aquí a listas a una banda cualquiera me pongo en su repertorio y me pongo a una canción va a ser esta misma ¿vale? y puedo añadir esta canción a mi repertorio ¿vale? pum añadir canción a tu repertorio ¿por qué? porque esta canción ha tocado mucho y bueno pues ya tiene ahí sus opciones pues para para que puedas tenerla ¿vale? si veis yo en artista y en repertorio pues ahora debería tener repertorio actual no covers debería aparecerme aquí todas las canciones bueno canciones propias no sé por qué pero ahora no me aparece la canción que yo le he dado a añadir a mi repertorio ¿vale? debería salirme y demás vosotros si lo hacéis correctamente bueno reportorio actual actualmente está vacío ¿vale? calidad efectos bueno pues yo voy a canciones propias destacadas pues esta canción añadir esta canción a mi repertorio ¿vale? pues aquí esta canción le damos ah me había dejado estas opciones había de añadirle música clásica y le buscáis un subgénero esto a día de hoy pues bueno nos nos va a ser muy relevante ¿no? pero os explicaré más adelante cómo ponerlo ¿vale? ahora sí que me aparece ¿vale? porque lo he añadido correctamente es un error mío no continuar en canciones os venís tal cual añadir repertorio no vale con simplemente esto y salir seguís aquí buscáis el género que sois música clásica en mi caso y el subgénero ¿vale? ahora si nos volvemos aquí al apartado de guías ¿vale? en guías activas ¿vale? y en esta banda veréis que yo ya he añadido una canción a mi repertorio ¿vale? ten en cuenta que el texto escrito tal yo vuelvo otra vez aquí a mi artista a repertorio repertorio actual ¿vale? y tengo esta canción que bueno pues tengo una canción aquí activa está la pista grabada y yo aquí me digo que enseñar canciones seleccionadas ¿vale? yo tengo ya una canción en este caso esperad porque te piden otra cosa en el repertorio música clásica y el subgénero ¿vale? yo aquí lo que os decía puedo automáticamente cambiar esa canción al género que yo quiera ¿vale? como subgénero le puedo cambiar y bueno en guías activas nos volvemos aquí ¿vale? añadir canciones a tu repertorio pues bueno pues se completará mantendrá para añadir una canción a tu repertorio tienes que haber sido compuesta por ti o lanzada en un disco tal tal siguiente guía he añadido una canción a mi repertorio es raro que no me aparezca cuando realmente sí que he añadido una canción al repertorio porque acabo de añadir una canción al repertorio pero bueno vamos aquí en covers destacados vamos con esta y vamos a intentar añadir otra añadir esta canción a la canción al repertorio música clásica avant clásica añadir y sí le damos a esta otra ¿vale? vamos a añadir varias a ver si esto quiere funcionar es una guía tutorial pero no me está haciendo mucho caso a ver también puede ser que falle un poco añadir esta canción al repertorio con música clásica y avant clásica y añadir ¿vale? ahora vamos aquí a mi artista a mi repertorio y yo en repertorio actual como veis tengo estas tres canciones están las tres seleccionadas para ensayar ¿vale? lo que vamos a hacer es enseñar las canciones seleccionadas ¿vale? vale ahora vamos otra vez aquí a guías tus guías activas anda en el garaje y por alguna extraña razón no me aparece esto he añadido tal ten en cuenta que el texto escrito en negrito variará un poco bueno en este caso por alguna extraña razón no me deja ¿vale? pero lo que iría bien es que aquí empezarais con este esta guía que es la de composición ¿vale? ¿por qué? porque si tú creas tu propia canción sí que te va a salir este mensaje ¿vale? como os he explicado las necesidades básicas para componer es composición letras son las básicas y además requerís de un buen talento musical cuanto mejor talento musical mejores serán vuestras composiciones ¿vale? que os explico un poco lo que os he dicho y lógicamente las avanzadas de composición ¿cómo comenzar? pues es muy fácil cómo empezar a componer una canción ¿vale? aquí en vuestro personaje en canciones si vosotros no habéis creado ninguna canción lo ideal es que pinche aquí para crear una canción ponéis el nombre de la canción buscáis el género ¿vale? en este caso ¿veis como tiene en cuenta el 4,5? te dice uy estás a 4,5 si aquí tuvieras a 5 estrellas quiere decir que lógicamente tienes más conocimientos del género y te va a ser mucha utilidad por eso es importantísimo que este 5 que esta habilidad la tengáis al máximo aquí pues bueno puedes componer baladas llena pistas y demás ¿vale? que en este caso yo estaba mejorando baladas y aquí pues bueno pues aquí os dice el ritmo que tendrá la canción esto es un poco aleatorio y luego pues aquí le dais a componer una vez tengáis todo yo no le voy a dar ¿vale? porque yo hasta que no tengo las habilidades pues no le suelo dar pero para que tengáis una idea de por qué aquí en personaje y en habilidades es importante que vayáis subiendo ya digo yo hasta que mínimamente tenga a 3 todo no empezaría con crear una canción pero si vosotros decís no es que mirad yo quiero empezar ya quiero ir así y quiero ir de giras y tal pues bueno pues que sepáis de dónde viene todo el porqué de cosas las habilidades de composición van a repercutir en qué tan buena va a ser la canción o qué tal efecto va a tener en el escenario esa canción también si decís que queréis empezar desde cero lo mejor es que tengáis en vuestro repertorio varios covers que son canciones de otros artistas y que os los pongáis en vuestro repertorio y tocáis esas canciones lógicamente si queréis esas canciones lo ideal es que tengan vuestro instrumento dominante aquí yo aquí no he tenido en cuenta nada ¿por qué? porque os estoy enseñando un poco de ejemplo ¿vale? pero como veis esto tiene mucha más dedicación y más profundidad de la que a simple vista o con unos tutoriales básicos os puedo enseñar ¿vale? pero ya digo las guías estas son prioritarias irlas mirando e irlas haciendo porque porque son muy muy útiles y os van a ayudar mucho ¿vale? la otra guía que tengo aquí pues componer una canción no puedo pasar de paso si yo no he hecho este anterior voy a guías disponibles pues bueno pues tu personaje guías disponibles tu carrera musical ¿vale? que esto son seis pasos y creo que estos son más básicos los tutoriales son muy 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 simples y ya digo os recomiendo encarecidamente que los miréis como veis es casi todo texto pero leeros esto no os va a costar nada sí que es cierto que mucho ya os lo he estado explicando yo ¿vale? personaliza tu artista que es algo de lo que os he enseñado coges cambias el nombre de tu artista y demás elige un rol prioritario y secundario pues esto ya lo hemos hecho anteriormente ¿vale? ya os he enseñado el rol primario el rol secundario y demás ¿vale? así que mi recomendación es que os miréis esto y que en este tutorial que os acabo de hacer de un poco lo básico del artista pues ya lo tenéis como añadir y como buscar el cómo ir a conciertos seguramente ya de por sí ya lo tengáis pero mirad os lo enseño aquí en el asistente de reservas ¿vale? podéis reservar un concierto o una sesión de grabación o una sesión de ensayo o incluso una filmación de vídeo inicialmente lo que vais a hacer es conciertos o sesiones de ensayo que os lo voy a enseñar reservas un ensayo tú buscas un local para el día en el que estéis y la hora ¿vale? en este caso pues yo voy a seleccionar esta hora y aquí os va a decir el coste pues mirad yo voy a ir a este que no tiene ningún coste y me va a ensayar a ensayar pum estas son opciones VIP en principio creo que hay otras que no son opciones VIP que podéis ir pero bueno reservar ensayo venís aquí y buscar ese ensayo que no os interesa pum lo canceláis y fuera y el personaje automáticamente va a ir ahí y os va a enseñar las canciones que vosotros tengáis en el repertorio que les hayáis puesto ¿vale? en este caso pues bueno pues yo pues tan al 4% pues va a hacer eso ¿vale? así como introducción de cosas más básicas y que vais a utilizar en un principio son añadir canciones al repertorio poner ensayos y ya para otros vídeos como crear un buen concierto pero ya digo yo inicialmente me decantaría más por empezar a organizar vuestro personaje vuestras cosas básicas y después de ahí ir evolucionando recordar el planning de habilidades que ahora os he explicado un poco mejor que yo os puse los siguientes apartados son prensa ¿por qué? porque cuando vosotros vais a ir un poco más avanzado ser la banda necesitaréis pues no solo prensa que esto ayudará a vuestro personaje sino a eventos de escenario ¿vale? que esto hará que vuestros conciertos sean mejores ¿vale? pero esto ya os lo explicaré en otro vídeo así como modo introductorio básico pues ya hemos visto un poco el artista ¿vale? cualquier duda o comentario pues me lo dejáis en la descripción en la cajita de comentarios y para lo que necesitéis pues aquí estoy ya habéis visto el personaje el líder es este me podéis mandar un mensaje yo responderé lo antes posible ¿vale? así que nos vemos en próximos vídeos y adiós a a a a a a a a